Las Inspiraciones No te imaginas cuánto te amo desde aquel momento en que te he conocido No te imaginas cuánto he esperado yo para gritarlo Ay, sabes cuánto te amo No te imaginas, amor, lo grande que me siento yo cuando camino junto a ti No te imaginas cuánto he esperado yo para gritarlo Tengo que decir lo que siento yo no puedo estar sin ti Porque tú siempre me has dado un mundo feliz Sentimiento Cada día para mí es como un siglo, una aventura cuando yo estoy contigo Me acompañas en mi pensamiento cuando me voy Has penetrado con ternura mi cuerpo, ya no somos dos Quiero amarte, quiero amarte Y cada mañana antes de partir Deseando que no me dejes ir Quiero amarte, quiero amarte Y te confieso que contigo mi amor Yo soy feliz Yo soy feliz Quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte Hoy quisiera decirte aquí en esta canción Cuanto yo te quiera dueña de mi amor Tú y yo somos la fuente de este gran amor Quien quisiera beber solo tiene que amar Hoy quisiera decirte aquí en esta canción Cuanto yo te quiera dueña de mi amor Ay, 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 ay Así, así, así Póngale monstruo Y te quiera dueña de mi amor 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 Y te quiera dueña de mi amor